Bueno, nos encontramos con Paola de Tichetti. Paola, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Paola, bueno, te trae a la ciudad de Amsterdam, siendo de las parejas, tu hermano, por decirlo de alguna manera. Contanos quién es tu hermano y cuál es la situación que están atravesando ustedes hoy en día. Bueno, como bien dijiste, mi hermano se llama Germán. Hace dos años atrás, en el 2017, fue diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad neurodegenerativa que produce debilitamiento de la masa muscular y de los músculos para poder hacer las actividades diarias que una persona normal hace. Lamentablemente, en el momento del diagnóstico no hay ningún tratamiento que pueda mejorar esta enfermedad. Es una enfermedad que avanza a pasos agigantados y esto hace que una persona en muy poco tiempo deje de hacer actividades normales, que cualquier otra persona lo hace. Así que, bueno, esto nos lleva a que hemos buscado todo tipo de tratamientos, terapias alternativas, sin respuesta alguna. Pero hace muy poquito, unos meses atrás, en televisión, Cecilia Carrizo, más conocida como Caramelito, cuenta que su hermano padece la misma enfermedad que mi hermano. Y, bueno, habla de un tratamiento en Estados Unidos, más específicamente en Miami, donde plantea un... para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con ELA. Y, bueno, inmediatamente a ellos nos pusimos a trabajar para ver si se podía concretar y si mi hermano estaba en condiciones de poder hacer este tratamiento. Cuando hablamos de tu hermano, de Germán, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo era él anteriormente? ¿Cómo está actualmente? Como para conocerlo un poquito. Bueno, Germán tiene 47 años, cuatro hijos, es comerciante. Y, bueno, siempre fue una persona muy sana. Tenía una vida normal, con muchos proyectos. Apasionado de los caballos. Justamente estaba con un proyecto de quinoterapia para hacer. Y, bueno, y de golpe la vida le juega una mala pasada. Y, bueno, lamentablemente sus proyectos quedan truncados por esto, ¿no? ¿Cómo se da cuenta, y para que también quizás a las personas que estén del otro lado mirando, de esta enfermedad, que era una enfermedad rara, o sea, ¿qué se sintió? El primer síntoma son fasciculaciones, es decir, son pequeños movimientos que va haciendo el cuerpo y empieza a sentirse que se empieza a debilitar. Entonces empiezan las primeras caídas. Estos movimientos de manera involuntaria. Involuntaria, exacto. Primero pensábamos que era producto del estrés, una persona que siempre trabajó mucho, en pleno progreso, es comerciante, estaba con un montón de cosas nuevas. Bueno, uno lo empieza a relacionar con eso, una persona sana que nunca fue prácticamente a un médico, es como que uno siempre lo relaciona por el cansancio. Bueno, empezamos a... Él se dio cuenta que tenía estos síntomas, empezó a caerse, a sentir que por ahí se le enredaban las piernas. Y, bueno, lo llevamos a una primera consulta a un neurólogo que le determinó lamentablemente esta enfermedad, porque, bueno, digo lamentable porque la verdad que es una enfermedad muy cruel, muy dura, porque lamentablemente lo que es la cabeza te funciona al 100% y lo que no responde es el cuerpo. ¿Qué es lo que va generando? ¿Cómo son, digamos, en estos dos años, tres años de enfermedad de Germán, cómo fueron sucediendo las cosas? Bueno, él empieza primero con estas caídas, después empieza a usar andador para poder trasladarse, siempre acompañado, y al día de hoy se encuentra en una silla de ruedas, sin movilidad, no tiene movilidad en sus manos, y tiene muy poca fuerza en las piernas, lo que hace que conlleva que esté todo el tiempo en una silla de ruedas. ¿Esto comienza, digamos, entonces desde las extremidades, por decirlo de alguna forma? Sí, porque él, es decir, hay distintos tipos de helas. En el caso de mi hermano es lateral, es la parte de arriba, de la cintura para arriba. Hay otras personas que le afecta más la parte de abajo. En el caso de él, lo que más perdió es los brazos, la movilidad de sus manos. ¿Qué pasa con este tratamiento? Bueno, este tratamiento que se da en Estados Unidos, tiene tres etapas. La primera es la incorporación de aminoácidos, que permiten justamente que a través del canal indovenoso, se incorporen medicación para recuperar masa muscular, y al recuperar masa muscular, va empezando a fortalecer los músculos para empezar a tener movilidad. En el mundo hay 44 casos que revirtieron la situación de Lela. Y hay una campaña masiva hoy en día, que se está tratando en todos los países europeos, y estamos viendo y estamos luchando para que también se traslade acá, para que este tratamiento pueda ser aprobado, porque no puede seguir muriendo gente con esta enfermedad. Los tiempos, lamentablemente, de los administrativos, de la burocracia, de las mutuales, y de las políticas públicas de Estado, muchas veces hacen justamente que los tiempos sean totalmente diferentes. Y en el caso de esta enfermedad que avanza tan rápido, no hay tiempo, es ahora. Entonces, bueno, este tratamiento lo que permitiría es mejorar su calidad de vida. Nosotros siempre decimos que cada organismo, cada cuerpo es diferente, puede tomarlo de una manera distinta, como puede ser que sea súper rápido, como puede ser que sea más lento, pero sí estamos convencidos que va a mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto cuesta el tratamiento y qué están haciendo para poderlo solventar? Bueno, el tratamiento sale de 32 mil dólares. Él tiene que permanecer un mes en Estados Unidos. Son cuatro semanas de un tratamiento intensivo y tiene que volver a la Argentina con una medicación y probablemente tenga que volver a viajar. Porque esto es un tratamiento que le va a llevar un tiempo, justamente porque es una enfermedad que avanzó mucho. Entonces, va a ser un tratamiento más largo. Pero después está todo lo que conlleva el mes, la estadía ya. Sabemos al precio que está el dólar. Para nosotros es imposible, somos gente de trabajo. La verdad que hablar de 50 mil dólares es mucho dinero para nosotros. Como todo trabajador, cada uno de nosotros somos tres hermanos. Tiene sus gastos fijos, estamos con créditos de casa, porque uno es joven y también la única manera muchas veces es estando en un crédito. No es que el sueldo uno lo tiene directamente para poder ayudarlo. Mi hermano tiene un vehículo que puso a la venta. Pero bueno, debido al monto de lo que implica esto, mis padres debieron hipotecar su casa para que el 22 de febrero, que es la fecha que tiene proyectado el tratamiento, pueda contar con el dinero. Porque lamentablemente, si no está el dinero, no puede empezar el tratamiento. ¿Cómo colaboramos con Germán? Estamos haciendo un montón de eventos. Justamente el fin de semana tuvimos una peña que, sinceramente, sin palabras, lo que fue la respuesta de toda la sociedad, de la zona, vino mucha gente. Mi hermano es una persona muy conocida porque ha tenido reparto de carbón durante muchos años en los pueblos aledaños. Así que eso permitió que tenga muchos conocidos. Así que se multiplicó la peña. Fue muy masiva. Calculamos 3.000 personas a la peña. Y hemos hecho otras actividades. Venta de tortas, esta pollada. Ahora, muy pronto, hay un partido a beneficio. Hicimos feria americana. Pusimos en venta vehículos. Todo lo que podemos colaborar justamente para que él pueda hacer el tratamiento. ¿Cómo hace la gente de Amazon que quiera colaborar? Que quiera o ayudarte a vender algo o darles a lo mejor alguna especie de dinero. Mira, hay una cuenta bancaria abierta. La cuenta está a nombre de Jorge Tichetti, que es mi papá. Porque, bueno, debido a que mi hermano no puede firmar, la cuenta está a nombre de él. Así que yo te voy a dejar los datos de la cuenta bancaria para que quien pueda colaborar. Así sea, 50 pesos, 100 pesos, todo yuma. Si uno lo multiplica, ese pequeño granito de arena todo suma y nos ayuda un montón. Y por otra parte, vamos a estar sacando en los próximos días una rifa que va a ser sonal. Va a estar mucha gente también acá de Amsterdam ofreciéndola con un valor de 200 pesos, pero con más de 20 premios. Así que esperamos que también sea una manera de colaborar y de ayudar. La vida te pone estas cosas que uno nunca sabe. Nosotros en este momento nos tocó y queremos que nos ayuden y que esto es un acto realmente solidario. Paola, muchísimas gracias. No, gracias a vos por darnos en cuenta.